En este video veremos la cepilladora manual marca Angel Es una buena marca, yo la he usado bastante y hasta ahora da un espectaculo Cuenta con un medidor de profundidad, el cual desvade de cero hasta los 3 milímetros Tiene para extraer las virutas, puede ser para girar para un lado o para el otro Medidor de profundidad para hacer tope por cualquier casualidad Y algo que es bastante interesante es el tema de frenar la madera Un limitador de frezado lateral Después, tema seguridad, un botón para poder iniciar Después el cable, al menos de metro y medio Anda muy linda la máquina Funcionamiento Tiene doble cuchilla Línea para hacer 45 grados Una herramienta muy simple, pero muy práctica y útil Espero que les haya gustado el video ¡Gracias! ¡Gracias!